Mi nombre es Fanny Quispe Vidal, soy una persona con discapacidad física a raíz de un atentado terrorista que pasé en el año 1991 en la época de terrorismo en el Perú. Al principio estuve tres años en clínicas, hospitales, luchando por mi vida porque estuve en coma y yo tengo un hijo que en ese tiempo tenía dos añitos, estaba pequeño y soy padre y madre para él. Durante el tiempo que estuve en los hospitales veía con mucha pena que había gente con discapacidad que ya tenían años con su discapacidad y eran abandonados por sus familiares. Cuando logré salir de alta del hospital y capacitarme, lo que hicimos fue formar la Asociación de Discapacitados de Villarrica. A la medida que pasaban los días veíamos casos tan difíciles de niños abandonados en sus casas, familiares que tenían vergüenza de ellos de sacarlos de sus casas. El problema a nivel nacional en el Perú es que falta sensibilizar a las autoridades, a la población en general, porque se nota que la discapacidad no es solamente de la persona y los familiares, sino la comunidad, los que están alrededor, los pobladores, a veces hacen que la discapacidad de esa persona empeore en vez de mejorar. Entonces hay mucho trabajo que hacer aquí en las zonas rurales del Perú. Yo vengo acá, me vivo de la pobreza. Ahorita he perdido mi ojo, ya son siete años. Yo me llamo Eduarda Lucía Roque Gomero y mi niña es una niña discapacitada. Mi hijita se llama Nayeli Sebel Quispe Machari. Yo soy natural de Iscosacín, pertenezco a una comunidad nativa y radico acá diez años. Mi hijita tiene discapacidad de audición y lenguaje. Ella tiene quince años. Vengo de Puente Bocartambo con mi pequeño hijo, Giancarlos Luna Quispe. Mi hijo sufre con un defecto de la vista. Mi hija está enfermo mentalmente desde el nacimiento, porque ella es como una criatura. Soy el papá de acá, de Fabricio. Mi niño es un caso muy particular aquí en Villarrica. El padece de retardo mental leve, aparte de que tiene problemas neurológicos. Y es este, de estrocardia. Es poco común acá en Villarrica, que se encuentre casos de ese tipo aquí. Como operante, mi niño con parálisis cerebral. Mi niño tiene cinco años y requiere de bastante solo terapia para él, para que pueda tener una calidad de vida. Bueno, acá como es un sitio, un lugar, un pueblo, digamos, tan apartado, todo se nos es para Lima, Lima, Lima. Y por eso, a veces, muchas veces dejamos a nuestros hijos de lado, por falta de dinero, por falta de economía. Dejamos un lado a ellos y lo único que nos queda es esperar, esperar, esperar ya. Y, bueno, lo que yo quiero pedir es que haya terapias acá para mi hijo. Mi hijo está creciendo cada vez, mi hijo está avanzando y no hay ninguna mejora. Es difícil, en zonas rurales del Perú es bien difícil tener ayuda consciente, incluso de las autoridades, ¿no? Y por eso es que nosotros queremos dar a conocer a todas las personas que vengan, a todo el mundo, si es posible, de que tienen que ver estos casos también, porque es bien triste ver que hay tanta gente con discapacidad que lucha cada día. Y nosotros, como asociación, hemos visto morir a muchas personas con discapacidad. Y para nosotros es bien doloroso, pero tenemos todas las fuerzas de seguir adelante. Yo sufro de convulsiones hace años, ya con la falta de medicinas acá en Villarrica. Me engrandeció el mal y tuve que irme al internado, porque no contamos con la ayuda de las autoridades acá en Villarrica, que no pueden localizar un hospital para las personas que sufrimos siete convulsiones. Tantos años sufrimos y hay muchas personas que sufren de convulsiones. Yo tengo que estar viajando cada dos meses, dos meses a Lima. Y siempre nos falta la economía, que acá el trabajo no está bien. De la formación, así es ella. Y me han mandado para Lima. En Lima le han operado a mi hija. Ya han dado en todo el Ministerio de la Mujer. No me han dado ningún apoyo. Y así, vendiendo, vendiendo bolsionitas. Así yo le hice curar a mi hija. Y mi hijo es de discapacidad. Tiene los dos labios, leprinos. Para adentro tiene vacío. Ha nacido, no podía ni mamar. No tomaba, o sea, como a un carnerito le he tenido. Pero no podía matarlo. Me decían, puedes hacerlo algo. Pero no podía. Ella tiene la habilidad de pintar, de dibujar. Y está incluida en un colegio. Y es muy duro para ella. Porque a veces siente que está un poco discriminada. Y yo quisiera bastante que nos apoyen acá. Más que nada para los niños con discapacidad. Porque verdaderamente necesitamos apoyo. Mi hija, a veces, cuando está en el colegio, los profesores, más que nada, no la entienden. Y a veces viene renegando. Dice que no me entienden. No sé, me dejan de lado. Y acá también, por ejemplo, en los hospitales. Acá las autoridades no hacen nada. Y en los hospitales no tienen especialistas. Y todo eso nos mandan a Lima, a Lima. A veces nosotros sufrimos de bajos recursos económicos. Y en Lima tampoco no tenemos familiares para que nos manden. A veces nos citan 15 días para quedarnos 20 días. No se puede. Porque no contamos con recursos económicos. Y ese es el problema que acá en Villarrica no contamos con apoyo de nuestras autoridades acá. Mi niño es su prótesis tiene del ojo izquierdo. Y tiene que estar viajando todavía para Lima para que le hacen limpieza. Hasta ojo derecho también está fallando. Tiene que estar tomando sus exámenes. Pero acá no hay nada de médico. Y como persona yo quisiera pedir más lo que es rehabilitación física. Que ese es un tema que a mí en personal me conmueve mucho porque voy por varios sitios. Hay muchos niños que necesitan. Y como un tema personal yo quisiera de repente aprender por mi propia cuenta y ayudar a esos niños. Así como a mi hija, que ellos puedan también tener mejor calidad de vida. Las dificultades que paso con mi niño es, muchas veces, a veces con la misma sociedad. Que a veces no son, son mal vistos aquí por mucha gente. Que todavía la cultura no está bien con ellos. Lo que más me gustaría es que mi niño pudiera desempeñarse bien como un niño normal. O al menos tratar de ayudarle en lo que, y comprenderle mejor en las necesidades que él tiene. Ya Carlitos, ya nosotros no tenemos ni papá ni mamá. Lo cual nosotros somos varias hermanas, pero mayormente vivimos tres con ellos. Y tenemos que nosotros ver por él. Pero si algún día nos pasa algo, al menos él ya va a saber un trabajo. Donde he aprendido aquí en los centros de los discapacitados. Eso es todo, papito. Legalmente. Si me vuelvo, si me vuelvo completamente, me cierra el ojo, no miraré más. Entonces, ¿quién me va a atender? ¿Cómo voy a estar? Ni de saber no podré. Se acabará mi vida, sí. El otro día llegó una señora acá sin zapatos Tenía tres hijitos sin zapatos, solamente con chor Y tenía en la espalda cargada una niña de 16 años Bien alta y sus pies colgaban casi hasta el suelo Y la señora cargada con la manta y sudando Y no habían comido Entonces todas esas cosas a nosotros nos dan esa fuerza para seguir Y sí, ese es el sueño que tenemos Que un día esto tiene que funcionar como debe ser Eso sería mi sueño Gracias Gracias Mientras el video uno no puede evitar ciertos sentimientos de escalofrío El caso es que esta niña que ocupan a su madre Una que parece normal tiene una mirada inteligente y normal Pero está aislada del fúmido y de lo que lo decía O sea, que no sabe nada de lo que oye Su caso es como yo nací surdo como ella Solo que ella, la situación es como la de hace 50 años en el curso Cuando nací yo, yo tenía oportunidades que ella no tiene Yo pude aprender a hablar, a estudiar, ir a la universidad Y puedo devolver a la sociedad lo que he recibido a través del trabajo Tengo un empleo Y ella, como hay pobreza, no puede tener las mismas oportunidades que yo Realmente nos han conmovido las imágenes del video Y no tanto por la crudeza de la situación social que nos presentan Sino sobre todo por la proximidad, la cercanía Con que las familias nos presentan a sus hijos, hermanos, a sus seres queridos Nos abren las puertas de su casa Con mucho dolor, sí, pero sin el más mínimo reproche ni resentimiento Me llamo Jorge Tengo una coretetosis paroxística convulsiva aguda Es una enfermedad rara Y ahora me veo, bueno, vamos Siempre me he dado cuenta de que tengo mucha suerte Porque, por ejemplo, si vives en España Pues tienes centros, tienes médicos a los que puedes ir Especialistas En cambio, cuando ves a la gente hasta te das cuenta de lo desesperados que están Porque es que no tienen nada absolutamente Tienen suerte si tienen ropa para vestir a sus hijos Y eso es algo muy triste Él es Lorenzo y yo soy Patricia, tiene cinco años Nos damos cuenta de algo que ya sabíamos claramente Que al final poderoso caballero es don dinero Donde hay dinero se pueden hacer más cosas, por desgracia, que donde no lo hay Eso de que la salud no se compra es cierto Pero puede mejorar una calidad de vida de unas personas, pero de una manera brutal Somos tan afortunados de vivir en este mundo Y les debemos tanto a ellos que esta desigualdad tiene que durar poco Además, pues, no sé Ayer estábamos volando nosotros con chicos en avioneta Con chicos con discapacidad Permitiéndoles que puedan volar y cumplir sus sueños Allí no pueden cumplir ni solo el deseo de ayudar Pues impacta mucho, me emociona mucho Porque es algo parecido a lo que tengo yo Lo que ocurre es que no tienen los medios que nosotros hemos podido tener Yo doy gracias a Dios todos los días por tener trabajo Por poderle llevar, traer al crío a hacerle los ejercicios Que en el medio rural y encima en una zona tan, digamos, con tan pocos recursos Pues no pueden hacerlo Llevamos más de 10 años yendo a Perú Siempre hemos sido voluntarios Que vamos con la intención de echar una mano De colaborar con personas que viven en un país empobrecido Como está esta gente aquí en Perú Tampoco tiene nada que ver con lo que hay aquí Estamos más avanzados Y creo que están un poco como desesperados Están pidiendo ayuda a gritos a la gente Y por lo que he visto en el vídeo Pues esos miedos a enseñar tu deficiencia Que a veces no es deficiencia Es simplemente una cosa diferente que tienes al resto Y simplemente eres muy capaz de hacer muchas otras cosas Es que igual a otro que no se le ven, no puede hacer Entonces hay que luchar por eso, por el decir a la gente que podemos Hacer muchísimas cosas como cualquier otra Cuando te encuentras con la fotografía de David Palacín Encuentra...